Hola, mi nombre es Florencia Valladolid Rodríguez. Hoy os presento una serie de video tutoriales para la creación y disfrute de videojuegos o contenidos en 3D para la web. Para lograrlo emplearemos principalmente el editor de moderado Blender y el engine WGL llamado Verse 3D. Hoy mismo de forma anticipada todos podréis disfrutar jugando un buen rato a una primera demo llamada Un Mundo Nuevo y así ir conociendo sus posibilidades. Hay disponible una versión en la web para quien desee ejecutarla en su navegador web preferido y también en Google Play para una mayor comodidad en su instalación y ejecución desde cualquier equipo Android. En los primeros video tutoriales crearemos un personaje y un escenario tomando como punto de partida tal demo, así cada cual desde el principio creará su propia obra o videojuego 3D. Con los restantes tutoriales lograréis vosotros mismos ampliar vuestro proyecto creando los niveles deseados, ampliar las técnicas aprendidas y mucho más. La previsión inicial de salida es semanal, no hay una fecha fijada para su finalización y va dedicada para todo el mundo. El objetivo inicial es que cualquiera pueda manipular y disfrutar de cualquier contenido 3D en la web. Solo ha de seguir mis primeros tutoriales para comprobar que es posible. Verse3D es una herramienta web para lograr manipular e interactuar con los objetos 3D de una escena. Se basa para lograrlo en un motor WebGL del lenguaje JavaScript llamado 3JS, que emplea en lugar de código un conjunto de piezas de puzzle que conforman la lógica de forma visual, por lo que os resultará por ello muy sencillo su aprendizaje. 3D. Con los restantes de la escena. 3D. Con los restantes de la escena.